La historia que, aportaciones personales, moraleja, es lo que hace Y así el pesca otro alegre tonto picó, pobre animal absurdo y sin cerebro Segundos de recuerdos a la inmensidad de tan un lo sé Atado por la cola, cambio de dirección o ritmo con un tirón Antes de vez en cuando se acercaba a la superficie, pero ya hoy no Voy por ríos y lagos para encontrarlo, tengo envenenado todo el engoro Para hacer de esto un boicot, antichispa, oculta en una charca, con vegetación marchita Por las cáscaras humanas que se pudren en el globo, restos de un amor equivocado Yo también pesqué algún retraso parecido, pero el grande no Aún aquí nunca me atreví, aunque parece que es más fácil La vida está congestionada por excesos de energía que nos venden en cantinas En las fiestas de los pueblos, el encierro, si no salgo de mi casa es por el ambiente hostil Y soy más yo, soy más yo, soy más yo Jodio pescado de mierda Letargo del que hay Letargo del que hay Letargo del que hay Letargo del que hay Atención, voy a explicar algo aquí nuevo para la gentita, vamos a hacer un juego interactivo con la gentita, aquí, esta gentita, que yo la quiero un montón, ¿no? Y vamos a hacer un paso consecutivo de palabras entre las personas, ¿no? Y va a ser proyectada hacia este micrófono, directamente a este micrófono. Gracias por ver el video.